Creo que en esto hay que reconocerle el acierto que ha tenido el señor gobernador de tomar la decisión y de hacerlo, lo mismo que Gustavo Hernández de Chubut Deportes y después todas las instituciones que pusimos un granito de arena y de los municipios también para que esto se pueda hacer realidad. Hoy ver la cantidad de niños, de jóvenes entusiasmados, volver a vivir prácticamente la normalidad y a poder practicar disciplinas deportivas creo que es el camino correcto y es donde tenemos que apuntar porque esto sin duda es buena vida. Pero era importante contar con infraestructura para este movimiento. Bueno, por eso, a ver, desde la ciudad de Puerto Madryn los clubes han puesto lo mejor de sí, el Deportivo Madryn puso absolutamente todo su complejo a disposición, creo que es un buen predio para que también se puedan llevar adelante este tipo de juegos y lo que tenemos que apuntar es a que sean los mejores juegos de la historia y para eso vamos a trabajar. Esto empieza el movimiento acercándose la temporada de verano que Chubut se hace de un evento tan importante es realmente bueno para todos, fundamentalmente para las actividades turísticas, comerciales, después de un año y medio de no poder, de estar casi todo paralizado, la verdad que vivir la felicidad de los chicos, de los jóvenes, deportistas de nuestra provincia y de otras provincias que tenían mucha expectativa en este torneo, en este evento, me parece que es realmente importante. Y bueno, seguir cuidándonos, digamos, para poder seguir en esta mediana normalidad, creo que ha sido muy exitosa la vacunación aquí en la provincia, la gente se aprendió a cuidar, por suerte, y bueno, esto nos permite empezar a desandar este tipo de cosas que hace bastante tiempo que no las hacíamos y que son muy importantes, el deporte en realidad, fundamentalmente para los jóvenes, es muy importante. Y bueno, esto es muy importante. Gracias.